¿Quién dice que el campeón saldrá de la otra semifinal entre Alemania y España? Pero hay que tener mucho cuidado con Holanda porque han ganado todos los partidos en la fase de grupos y además también pudieron con Brasil. Quizás este encuentro del rival era un poco inferior sobre el papel pero también han sabido dominar el encuentro así que hay que tener mucho cuidado y el que pase ya sea Alemania o España tendrá ante sí a un rival complicado.